Se ha resuelto la aprobación formal de los modelos de boleta presentados y bueno, esta situación ya ha sido comunicado a las distintas agrupaciones políticas participantes. ¿Cómo ha quedado en definitiva, sobre todo, una de las agrupaciones? Porque una va a tener adhesión y las otras no. Sí, efectivamente. Bueno, una de las listas, específicamente fue la lista B, arriba Jujuy, ha obtenido el acuerdo para ir con los precandidatos a presidente y vicepresidente del Frente de Todos a nivel nacional. Con respecto a esto, ¿quiere decir que los otros candidatos que pertenecen a ese Frente no van a estar con la fórmula de presidencia? Sí, así es, efectivamente. La nueva legislación, el decreto 259, que modificó al 443 del año 2011, prevé que para las elecciones PASO haya un acuerdo de adhesiones de las listas participantes. Esto, entonces, como no vaya el sufragante, digamos, al cuarto oscuro, ¿se va a encontrar con boletas con una categoría? Sí, efectivamente. Va a haber algunas boletas que van a ir con una sola categoría y otras boletas que van a tener precandidatos a presidente, vice y diputados nacionales. Y el elector puede elegir votar o una lista completa, llamémosle, es decir, precandidatos a presidente y vice y diputados nacionales de la misma agrupación o de distintas agrupaciones, ya sea dentro del mismo Frente o en otras agrupaciones. La condición para que un voto sea válido es que, en este caso puntual, que no haya dos boletas de la misma categoría de distintas agrupaciones políticas.